... Estamos en el Teatro El Vitral, Rodríguez Peña, 344. En realidad estamos acá con las vacaciones de invierno con muchos infantiles para ofrecer. Los infantiles siempre se piensa que es para los nenes y que los padres se queden durmiendo en el asiento esperando que termine. No, la idea es darle el guiño para que los padres también se diviertan. Actualizamos algunos personajes donde el padre se encuentra con la realidad también. Cantamos en vivo, que eso también es interesante. Tratamos del grupo, yo por lo tanto siempre se dedica a la música clásica. Entonces, con la música clásica le ponemos letra a las canciones. Y los nenes se van cantando a Tchaikovsky, a Mozart. Entonces, esa es la idea también, ¿no? Y que tanto niños como padres, por eso es el teatro para toda la familia. El público es de 0 a 99, como siempre decimos. Estamos desde las 3 de la tarde, que es la primera función. Después a las 4 y cuarto y a las 5 y media. Una variedad increíble, porque tenemos como 15 espectáculos en las distintas salas. Y bueno, vienen toda la familia. La idea es el clásico, pero con los valores en Bella y Bestia, que lo más importante es lo que llevamos adentro de nuestro corazón. Está Blanca Nieves y los Siete Nanitos, que también es la conjunción de la amistad. Cenicienta, que con una bondad inmensa, acepta las maldades de sus hermanas. Pero ella siempre ahí muy feliz con su familia. Después, en sí, tratamos de divertirnos nosotros como actores y llevarnos bien con todos. Y entonces eso hace que el público nos agradezca porque ellos también se divierten.